Reconoce el gobernador de Michoacán que en materia de seguridad, su administración no tiene bajo control el tema de los delitos del fuero común, que aquejan a gran parte de la población, sobre todo por los robos de vehículos y asaltos a mano armada. Aseguró también que existe el riesgo de que grupos del crimen organizado procedentes de otras entidades del país puedan entrar a Michoacán. No sería verdad decir que la seguridad de Michoacán está resuelta. Lo hemos dicho muchas veces sigue habiendo delincuentes sueltos. Sabemos que todavía no tenemos control sobre los delitos del fuero común y por supuesto que existe el riesgo de que grupos delincuenciales sustentados pudieran ingresar. Jara Guerrero mencionó que tras los hechos ocurridos en Jalisco, las fronteras de Michoacán continúan blindadas a fin de evitar actos de violencia perpetrados por el crimen organizado.